Arenita, ¿cómo está mi arena? ¿Cómo está mi consentida, mi arenita? Arenita, ¿qué te parece si me haces unos masajitos? ¿Qué tal unos masajitos? ¿Unos masajitos qué te parece? ¿Cómo quieres? ¿Unos masajitos? ¿Vamos unos masajitos? ¿Estás gordita? ¿Estás gordita? ¿Sin morder? ¿Dame unos masajitos, arenita? ¿Unos masajitos? Eso Sí, así como me gustan los masajes ¿Un masajitos? Gracias, Arenita Y además hacían falta unos buenos masajitos Porque estoy estresado Estoy estresado, Arenita Mi arenita La sentida Arenita Sin morder, Arenita Sin morder Mi arena Mi arena La señora Arenita La señora Arenita Tiene el pelito bonito Y tiene la carita redonda Y tiene la carita redonda Qué linda Qué linda la arena Qué linda ¿Qué? No Déjame Ni ¿Qué? No 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 Parece un náufrago. Parece un náufrago. Qué bueno masaje, Arina. Qué bueno masaje. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Sin morder, sin morder. Ella es experta mordiendo. Sin morder. Disculpen el desorden en la casa, pero creo que ya les había comentado que estamos haciendo una construcción en el patio y por ende está todo desordenado.